Este es para ella Linda como estrella Esto y más merece Quien sufrió con creces a diario por mi Y por mis hermanos Con sus propias manos Los sacó adelante Junto con mi padre Que está ahí en el cielo Le tocó partir Ni su pelo cano Menos sus arrugas Opacan el brillo De sus ojos lindos Su alegría también Una gran guerrera Pocas como ella Mi bendita madre Aunque estoy distante Mi corazón siempre late por usted Este 10 de mayo Sea mi regalo Este bello canto Venga a reconfortar Se extraña a mi padre No le llores madre Que él está contento Junto a mis hermanas Las que amamos mucho Y con él están El reloj del tiempo Quiero detenerle Quiero detenerle Para que por siempre Junto a mí tenerte Y no avance más Correr al pasado Cuando con tus brazos Me abrazabas fuerte Y esas regañadas Y esas regañadas Que muy bien ganadas Las quiero escuchar Es mi gran señora Juliana Su nombre Que su amor no esconde De quien se rodea Se ha de contagiar Con brumas y risas Esa es mi viejita Regalo más grande Quien me dio la vida Ha sido mi guía Mi felicidad Hoy vengo ante ti Y perdón te pido Si por un descuido Quise o te ofendí El menor tu hijo Que Dios lo bendijo Porque eres mi madre Tesoro más grande Porque eres mi ángel Y esto es para ti